Las bolsas parece que quieren continuar hoy viernes con la recuperación que iniciaron ayer cuando respetaron soportes. Dicen nuestros analistas que lo interesante está ahora también en el euro dólar que cotiza muy cerca del nivel clave de los 1,35. Si rompe este soporte generaría una clara señal de debilidad. Y hoy sin ninguna duda los protagonistas en España son los bancos que han presentado resultados. Ayer publicó sus cifras Santander con unas cuentas ligeramente por debajo de las previsiones del consenso. Y hoy hemos conocido los resultados de BVA que ganó en 2013 un 33% o más pero que publica pérdidas en el cuarto trimestre por las ventas en China. De CaixaBank que duplica su beneficio en 2013 hasta los 503 millones de euros. Y de Banco Popular que gana 325 millones en 2013 frente a las pérdidas de más de 2.400 millones en 2012. Banco Popular está cayendo con fuerzas el peor valor del IBEX 35 y hay bastante volatilidad en la entidad. Acaba de terminar la conferencia con analista. Ha dicho Banco Popular que está preparado para este 2014. Que ha provisionado lo que tenía que provisionar. Que en este año esperan que se alcance el pico de mora. Y también han señalado que van a superar ampliamente los test de estrés. Dicen los expertos del Insecurity que hoy la atención se centrará en esos resultados. Y también en la batería de datos macroeconómicos que se van a publicar también en Estados Unidos. Ya hemos conocido muchos en Asia y también en España. De cumplir estos los resultados y los datos macroeconómicos. Lo esperado por los analistas. Y mantenerse estables a lo largo del día las divisas de países como Turquía, Sudáfrica o Brasil. Dicen desde el Insecurity que es muy factible que las bolsas cierran la semana al alza.